¡Suscríbete al canal! Porque se veía bonito en la E3, aunque resultó que verse bonito fue lo único que hizo al final del día Aún así, a pesar de las excepciones, sí encontré varios juegos que terminaron por encantarme A tal punto que he decidido ampliar mis selecciones para esta ocasión Usualmente solo elijo 5 juegos en lugar de 10 porque ese es usualmente el número de juegos que de verdad me llaman la atención Y que de los cuales me gustaría hablar Pero este año me ha dado tantos juegos que he disfrutado que siento que solo 5 puestos no serán suficientes Con lo cual, aquí tienen mis selecciones Pero antes de empezar, voy a aclarar como tengo que hacer todos los años Que esta lista es solo mi opinión y consta de los juegos que a mí más me gustaron No los mejores puntuados, no los más jugados Y no los que crean ustedes que deberían estar aquí por X razón Muchas gracias Ahora sin más preámbulos Mi top 10 mejores juegos de 2015 Mención honorífica Dying Light Para serles sinceros, yo para este punto estaba cansado de los juegos de zombies Realmente cansado de los juegos de zombies Extremadamente cansado de los juegos de zombies Exhaustivo y sumamente cansado de... Bueno, creo que ya entienden el chiste Con lo que la salida de Dying Light no me llamó tanto la atención Hasta que lo jugué Si hay un juego de zombies que recomendaría por encima de todos los otros Es este Un hermoso mundo abierto para explorar Un sistema de parkour y movimiento que es fluido y a la vez flexible Y un rico sistema de combate y crafteo que logró mantener mi atención durante todo el juego y más Hoy al día el género de los zombies está tan usado que cuesta sentirse emocionado por el mismo Lo cual hace que los logros de Dying Light sean aún más impresionantes Puede tener algunos problemas como errar de vez en cuando la distancia de alguno de los saltos O un sistema de disparo que se siente como secundario Pero al final del día yo siempre voy a estar contento de regresar a este juego para cortar, quemar o aplastar zombies Qué lindo, ¿no? ¡Siguiente! Número 10 Helldivers Hoy hablan de una plácida sorpresa Helldivers es otro de esos juegos que no vi venir pero que rápidamente terminó enamorándome El concepto es simple ¿Vieron Starship Troopers? Bueno, hicieron eso a la octava potencia Tú eres un Helldiver Un soldado de élite que se ha enviado a planetas en cualquier parte de la galaxia para esparcir democracia y libertad Ya sea exterminando a los horribles bichos o peleando contra los cyborgs comunistas En serio, una de las facciones enemigas literalmente son cyborgs comunistas Y gran parte de la diversión del juego viene en que todo aporta para una meta común Eliges un planeta y dependiendo de la dificultad dependerán los objetivos de la misión y al final la recompensa y puntos que recibirás Esos puntos van a un total que mezcla el resultado de todos los jugadores jugando en ese planeta Y así eventualmente se captura cada sector hasta llegar a la capital enemiga en un épico asalto final De la nada jugadores pueden caer a tu partida para ayudarte Y cada uno puede tener su propio Helldiver armado para lidiar con innumerables situaciones ¿Quieres especializarte en armamento pesado? ¿Qué tal mechs de combate o vehículos? ¿O por qué no vuelas todo el carajo desde el espacio? Zep, implantar democracia nunca se sintió tan bien Y por eso adoro este juego ¡Siguiente! Número 9 Monster Hunter 4 Ultimate ¿Saben por qué compré una 3DS? Bueno, en parte fue porque Sony mandó a la vida al carajo y quería seguir jugando Pero la razón máxima por la que compré una 3DS fue esta serie Monster Hunter El concepto es simple Matas monstruos, los conviertes en armas y armaduras que te vuelven más fuerte Con lo que puedes... Matar más monstruos Este es uno de esos pocos casos que el concepto puede sonar repetitivo Pero cada pelea con cada monstruo se siente única Y mierda como me cuesta matar a estos hijos de putas Cada monstruo tiene sus propios patrones de ataques y debilidades Y cada arma y armadura sus ventajas y desventajas Con lo que el juego te incentiva a probar nuevos métodos Para que básicamente te dejen de coger a cada rato Sin contar que este sigue siendo uno de mis juegos cooperativos favoritos A tal punto que apenas salió el juego Lo primero que hice fue comprar dos copias Una para mi y otra para mi hermano para jugar juntos El juego puede ser algo complicado para nuevos jugadores Viendo que hay varias cosas que simplemente no explica Y asumes que ya te sabes Un ejemplo que ha pasado mucho en la serie Es que para conseguir ciertos ítems de ciertos enemigos Los mismos deben morir con ataques a base de veneno En vez de ataques normales Porque de lo contrario los cadáveres explotan Y no dejan nada que carnear Pero aún así el juego hace un mucho mejor trabajo Que versiones anteriores de esta serie Para introducir a nuevos jugadores Y una vez que uno se familiariza con todos sus sistemas El juego se vuelve altamente adictivo Y súper difícil de dejar Ahora si tan solo el juego me tirara Un puto rubirrazo en los de una vez Para poder terminar Vicente Estaría sumamente agradecido Siguiente Número 8 Halo 5 Guardians Bien, tengo que hacer una aclaración Porque esto me va a ahorrar muchísimas puteadas en el futuro Viendo que este es por mucho El juego del cual más me han pedido mi opinión Así que aquí va Hay numerosas y extremadamente válidas razones Para estar decepcionados con Halo 5 Ya sea por su campaña publicitaria Que fue engañosa por no decir menos O como eliminaron la pantalla dividida Jodiendo mi habilidad para hacer machínimas De forma atómica ya que estamos A pesar de esto Y en mi caso estoy hablando nada más Yo puedo dejarle pasar estas infracciones a Halo 5 Viendo que lo que me entregó al final del día Me encanta Como con Halo 4 Yo aprecio mucho la historia de Halo 5 Porque por fin puedo ver a Master Chief como persona Y no solo como soldado Puedo ver sus motivaciones y su personalidad Y sin contar que la historia de Halo 5 A pesar de no ser lo que las publicidades prometían Es muy buena No, la historia de Halo 5 es una mierda super cliché Las historias de Bungie eran mucho más originales Bien, voy a darme el lujo de contestar este pequeño argumento Que he visto más de una vez en respuesta a la historia de Halo 5 Si, por supuesto Porque el concepto de Halo era super original Extremadamente original Y para nada sacado de un libro de ciencia ficción De hace como 40 años Sin contar que el concepto de humanos peleando contra aliens religiosos Y aliens malos que consumen y transforman a sus víctimas Ya lo había hecho Starcraft mucho antes Aunque si nos sinceramos En realidad todo esto es copia de Warhammer 40.000 Que ya lo había hecho antes Pero eso es caso aparte El punto está en que me gusta la dirección de la nueva historia Me gusta el desarrollo de personajes Ahora implementado Y espero con ansias ver cómo termina esta trilogía A todo esto le sumamos lo que para muchos Se ha convertido en su parte favorita del juego El multiplayer No me molestaron los cambios en Halo 4 Pero claramente a mucha gente sí Con lo que Lo arreglaron Halo 5 lo devuelve todo a su estado de gloria No más lo daus No más soporte Solo tú Tu rifle y tu habilidad Sumándole a esto la opción de apuntar Que si quieres puedes perfectamente no hacerlo Porque esto no es Call of Duty donde necesitas apuntar para darle algo Más movilidad Más habilidades Y la adición del modo más copado que he visto en esta serie Warzone Que para resumirlo El mismo es una épica batalla entre dos equipos con NPCs enemigos Que se centran en capturar bases Ganar puntos O destruir la base enemiga Me encanta Todo esto mientras llamas vehículos Y mejoras de armas y personajes Que desbloqueas comprando paquetes de ítems Con los puntos que ganas con cada partida jugada Hubiera preferido que desbloquear armaduras No estuviera ligado al sistema aleatorio de los paquetes del juego Y también el hecho de que puedas comprar los paquetes con dinero real No me gusta para nada Pero viendo que las cartas solo afectan un modo de juego El cual es Warzone Y que puedes jugar Warzone sin las cartas Si lo prefieres en un modo separado Y que lo generado con la plata de las microtransacciones Van para el desarrollo de DLC En lo que significa que nunca tendré que volver a pagar por un pack de mapas Y hace que en mi caso se lo pueda dejar pasar Pero por muy poco, eso lo aclaro Así que en general estoy contento con la dirección que está tomando la serie Y me sigue encantando Ahora pueden pasar a llamarme un pauser de mierda Y como no soy un gamer real Y todas las cosas que ya estoy esperando leer Muchas gracias ¡Siguiente! Número 7 Undertale Muy bien, voy a ser sincero Yo tengo un serio problema con la forma en la que se hacen muchos de los juegos indies hoy en día Y un problema aún más grande con cómo se los exalta por parte de la crítica profesional Me cansé de contar las veces que jugué algún juego recomendado por su innovación artística Y lo que recibí a cambio fue una bola de mediocridad pretenciosa Que se preocupaba más en la historia que contaba que en su propia jugabilidad Con lo que cuando este pequeño juego con estética de 8 bits llamado Undertale Salió a la venta con flamantes puntajes de 9 y 10 Yo creí saber lo que estaba por venir Cansado ya de la naturaleza pretenciosa de muchos de los juegos indie de hoy en día Entré a jugar Undertale con una pésima actitud Estaba listo para hacer pedazos de este juego Al más mínimo error Y lo que pasó después aún no termino de creerlo El juego me apabulló con su enorme cantidad de inocencia y carisma Con sus personajes extremadamente divertidos e ingeniosa jugabilidad El juego me hizo replantear mi opinión por completo Y al final del día hasta yo que había entrado con tan mala actitud Pude ver la belleza en el juego de la cual tantos hablaban Undertale es el epítome de lo que un juego indie debe ser Inteligente y con un mensaje para dejarte pensando Pero divertido y entretenido para respaldarlo y querer escucharlo El gran giro del juego es que a medida que exploras las profundidades Desde una civilización compuesta de monstruos Tú puedes decidir entre matarlos o dejarlos vivir Y cada decisión afectará al final de la historia Las peleas que tendrás y la jugabilidad de las mismas Su historia, sin spoiler nada, es engañosamente bien armada Para un juego que a primera vista parece tan simple Con diálogos y personajes que, no por nada, ya se han ganado prácticamente un estado de culto Y una banda sonora que, juro por Dios, no podría ser más pegadiza y memorable Aunque lo intentara No, en serio, no sé cuántas veces me habré puesto a escuchar una sola canción del juego Solo para terminar escuchando toda la banda sonora de principio a fin Undertale es uno de esos juegos que como Spec Ops The Line Todos deberíamos jugar, aunque sea una vez Para ver una cara en los juegos de hoy en día Que la verdad no se ve tan seguido Bien, Toby, me hiciste quedar como un hipócrita, falto de objetividad Eso mínimo merece un aplauso ¡Felicitaciones! ¡Siguiente! Número 6 Batman Arkham Knight Y otro juego de Batman vuelve a caer entre mis juegos favoritos del año Anteriormente había disfrutado Batman Arkham Origins Pero lo vi más como una revisita a viejas glorias Como lo fue, digamos, Far Cry 4 Más que una verdadera secuela Y es por esto que Batman Arkham Knight me encanta Obviando el, por no decir menos desastroso, lanzamiento del juego En PC, Batman Arkham Knight por lo menos en mi opinión Se siente como la evolución que la serie necesitaba La adición del Batimóvil me fascinó Incluso si el mismo a veces era usado de forma extensa como el centro de atención del juego Uno puede cuestionar por qué el acertijo crea pistas de carreras para Batman en vez de Acertijos y sí, eso es un poco desconcertante Pero al mismo tiempo no me importa viendo lo genial que están diseñados estos cursos de devolición Por parte de la jugabilidad, Arkham Knight ofrece el repertorio más amplio que la serie ha tenido a la hora de despachar enemigos Aún puede simplemente caerles encima y golpearlos desmedidamente Pero la planeación y ejecución de un plan bien armado con los numerosos juguetitos que tienes a tu disposición Tiene sus excesivas ventajas también Finalmente está la historia que salteando algunas partes que pueden caer de predecibles Pasa a ser mi favorita en la serie Principalmente viendo que Mark Hamill regresa una última vez para representar el icónico rol de Joker Gracias a un giro argumental que no les voy a revelar Y es gracias a esto que la historia es mucho más atrapante e interesante Usualmente en los juegos de mundo abierto dejo las misiones de historia para después Mientras me concentro en explorar el mundo Pero en este caso la historia me tenía tan agarrado que no podía esperar para seguirla En mi opinión un excelente final para la serie Y sin lugar a dudas mi entrada favorita en esta franquicia Solo no jueguen la versión de PC Es en serio, esa versión es un asco ¡Siguiente! Número 5 Bloodborne Bueno, hora de darle uso a mi fedora de hipster Y quedar como un creído de mierda dado que nunca está de más Yo adoro la serie Souls Lo he hecho desde la salida de su primer juego No como esas masas de pseudo fans que alaban la serie por jugar Dark Souls Pero que en su puta vida jugaron el original Pero tras la salida de la secuela de Dark Souls La cual a pesar de ser muy buena Sigo pensando que es la más débil de la serie Mi pasión por esta franquicia decayó un poco Eso fue por lo menos hasta que jugué Bloodborne Y oh, que contento que estoy de jugar esta serie de nuevo Bloodborne, a pesar de haber hecho chistes sin malicias al respecto Es mucho más que solo otros Souls Sigue teniendo sus mecánicas características Como su dificultad o recobrar almas Eh, digo, ecos de sangre Pero el juego tiene un énfasis mucho mayor en usar agilidad y movilidad En vez de volverte un tanque y chuparte todo el daño También se le suma el uso de armas transformables Con modos de combate secundarios Que puedes intercalar con cada ataque Haciendo que la jugabilidad del juego sea mucho más diversa y profunda Ya no es más solo conseguir la mejor arma Sino conseguir la mejor arma para tu estilo de juego ¿Prefieres distancia o fuerza bruta? ¿Qué tal algo que huele todo en pedazos? Pero todo esto no sería nada sin el mundo que el juego crea El cual es, por mucho, mi favorito en esta serie Cada sección inteligentemente intercalada con la anterior Haciendo que la exploración se sienta fluida Como parte de un mundo real y coherente Este es uno de esos mundos en el que estoy contento Incluso ansioso de perderme Para ver que llegaré a encontrar Y lo que vas a encontrar va a ser una selección de los jefes más mórbidos Brutales y inmisericordiosos que te puedas imaginar Básicamente como otro juego de Souls En el buen sentido Bloodborne me encanta porque al igual que Batman Esta es la mejor en la serie que estaba esperando ver Lamentablemente esto hace tan bien que Dark Souls 3 No me llame nada la atención Viendo que no tengo ganas de volver atrás Pero con suerte termina siendo igual de bueno Con suerte ¡Siguiente! Número 4 Fallout 4 Admito que me emocioné mucho cuando vi el anuncio de Fallout 4 Y todas las cosas que iban a estar en el mismo Pero una pequeña parte de mí secretamente miraba el avance Con un poco de cinismo Sintiendo que tal vez el juego era demasiado parecido a Fallout 3 Afortunadamente no fue así Por fin puedo jugar Fallout sin depender por completo del sistema BATS Viendo como los controles de disparo eran un asco Fallout 4 mejoró varios de los problemas que tenía con Fallout 3 y New Vegas Y me dio toneladas de cosas que la verdad no sabía que quería para empezar Entre ellos poder craftear armas y armaduras Eligiendo hasta el más minúsculo detalle que afectara verdaderamente los atributos de cada una También haber convertido las armaduras de simples partes que te equipas para mejorar tus stats a imponentes trajes de combate que te convierten básicamente en un Space Marine post apocalíptico Fue una de las mejores decisiones que Bethesda podría haber hecho Hubiera apreciado que mantuvieran el viejo formato de diálogos en vez de adaptar el circulito de Mass Effect para las conversaciones Pero es una minucidad por mi parte Y en un adendum más positivo las interacciones entre personajes y animaciones son mucho más fluidas y menos robóticas Cosa que aprecio bastante El hecho de que mi personaje hable también lo agradezco bastante Hay lugares para personajes silenciosos pero este ya no es uno de ellos Nuevamente Bethesda ha creado un mundo hermoso pero esta vez menos monocromático para explorar Y al igual que anteriores Fallout esta es la razón máxima para jugar el juego Nada se compara con ese sentimiento de caminar hacia el horizonte Desbloquear una nueva misión y verte envuelto en una nueva historia a medida que las horas se pierden Y tu te vuelves una imparable mole sobreleviada que para el final no tiene oponente que valga el esfuerzo de asesinar Y si eso no te atrae siempre puedes ponerte a ver que glitches salen de boludear por ahí Es bonito ¡Siguiente! Número 3 Metal Gear Solid V The Phantom Pain De nuevo voy a tener que hacer una aclaración Dado que este es otro juego con varias características bastante peculiares Que hacen que ponerlo en una lista como esta lo convierta en el equivalente de ponerme un letrero que diga Crucifíquenme The Phantom Pain tiene problemas Serios problemas Ya sea la estructura repetitiva en las misiones finales que te obliga a rejugar misiones anteriores O como el acto final del juego que la verdad aclaraba bastante de la historia La historia fue eliminado por completo Todo esto no quita lo mucho ¡Mucho que disfrutes jugar este juego! La razón de ello es que a pesar de sus debatibles falencias en su estructura de misión e historia Metal Gear Solid V tiene una jugabilidad impecable a mi parecer Y su transición a juego de mundo abierto me ha dejado completamente satisfecho El nivel de opciones que te da el juego para completar cada misión es impresionante Y es algo que espero ver en otras series aparte de esta Veamos, quiero camuflarme en esta misión para evadir ser detectado O armarme hasta los dientes y entrar a lo más rambo que pueda ¿Llevo cobertura con mi compañera Quiet o llevo a D-Dog para alertarme de enemigos y distraerlos? ¿O por qué simplemente no llamo un tanque y vuelo todo el carajo? Esa opción siempre funciona por cierto ¿Quieren más? ¿Qué tal customizar tus armas parte por parte hasta en el color? ¿O elegir si prefieres munición real o balas de goma? ¿Qué tal dar dos tranquilizantes? The Phantom Pain de verdad te deja planear cada misión a tu gusto Y es por eso que a pesar de tener que repetir misiones Nunca tuve problema en hacerlo Porque yo decidía cómo jugarlas al final del día Y la historia, a pesar de claros problemas En realidad terminó gustándome bastante En especial una secuencia en el juego En la que te ves forzado a inspeccionar una de las bases Que supuestamente ha sufrido una infección epidémica Y... Solo digamos que todo lo que ocurre en esa sección Terminó de definir mi aprecio por la historia Un final digno para un héroe tan grande Aunque este definitivamente no va a ser el final Viendo que los hijos de puta de Konami Planean exprimir esta serie a más no poder A pesar de haber sacado patadas a su creador Qué lindo Por cierto, gracias por sacar PT del store Por un momento estaba dejando de detestarlos Con todo mi negro corazón Siguiente Número 2 The Witcher 3 Wild Hunt Este año tuvo muchos juegos de mundo abierto Y todos con cualidades propias Pero si hay uno que en mi opinión Sentó el estándar a seguir en el género Es The Witcher 3 Pocas veces he jugado un juego como este En el que simplemente dejo de mirar el mapa Los contadores y el inventario Y solo me dejo llevar por los caminos Sin importarme mi destino Es increíble como este juego Tiene un mundo tan vivo y hermoso para explorar Y explorar es algo que vas a hacer muuuucho Tú eres un Witcher Un mutante cazador de monstruos profesional Y cortarle la cabeza a estos engendros de mierda Es lo que te da de comer Para esto el juego opta por dejarte combinar Un grupo limitado de habilidades En vez de desbloquearlas todas A medida que avanzas de nivel Con lo que tu personaje puede ser radicalmente diferente Dependiendo de tu estilo de juego Ya sea si eliges concentrarte en tus espadas O en tus signos mágicos Añadan a esto una historia brillantemente escrita Y perfectamente actuada No, sé que parece que estoy exagerando Pero en serio Está así de bien armada Y lo que obtienes es uno de los juegos más pulidos Que vas a ver en años Y lo digo por más que solo los gráficos Aunque sí, los gráficos de este juego Se cogen al 95% de los juegos de hoy en día Ya para este punto me parece que no tengo que agregar más Creo que se entiende lo genial que es el juego No tengo que ni mencionar las toneladas de ítems Que tenés para craftear O el montón de DLC gratuitos que agregaron No, 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 no Pero creo que con esto ya se entiende Tengo más de 250 horas registradas en este juego Sin habermelo empezado de nuevo aún Y aún sigo jugándolo Este es de verdad el ejemplo a seguir De los cuales muchos diseñadores de hoy en día Podrían aprender Ahora, esto deja solo una pregunta Si Metal Gear Solid V, Bloodborne, Witcher 3 y Fallout 4 No están en el primer puesto ¿Entonces qué juego está? Pues en respuesta a eso Número 1 Starcraft 2 Legacy of the Void Voy a dar un poquito de perspectiva El primer Starcraft salió en 1998 Y la historia que ese juego inició Llega por fin a su bien merecida conclusión Con Legacy of the Void Esos son casi 20 ¡20 años que vengo esperando este momento! Legacy of the Void me llegó más que cualquier otro juego este año Porque es la culminación de una de mis series favoritas A mí no me gustan los juegos de Blizzard No, 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 no Yo venero a los juegos de Blizzard Warcraft, Diablo, Hearthstone Pero por encima de todos ellos Siempre para mí va a estar Starcraft Legacy of the Void toma los ya excelentes cimientos Armados por sus anteriores entregas Wings of Liberty, Heart of the Swarm Y los mejora de forma fundamental Primero, tu ejército no está limitado por un tipo para cada unidad Sino que ahora puedes elegir entre varias subunidades Cada una con habilidades únicas Permitiéndote crear combinaciones en tu ejército Para acomodarse a tu estilo de juego De la misma forma puedes especializar tu nave La Spear of the Doom Para darle habilidades especiales que tú también eliges Para ayudarte en el campo de batalla Pero mi parte favorita de la jugabilidad Tienen que ser las misiones Literalmente cada misión tiene algún elemento que la hace única Ya sea tener que apoyar a un aliado Con las fuerzas psíquicas de tus unidades en un duelo a muerte O tener que mover tu base por una serie de plataformas espaciales Mientras te especializas en unidades aéreas Pocas veces he visto un juego de estrategia Con este nivel de variedad en sus misiones Y repatando esto está la historia Narrando la trágica caída y valerosa resistencia de los protos Mientras tratan de recuperar su mundo de Ayur De entrada esta serie tiene la mejor historia en un juego de estrategia Que puedas llegar a pedir Y todo eso con esa exquisita calidad cinematográfica De las cuales las cinemáticas de Blizzard son tan conocidas Legacy of the Void me pone contento Pero a la vez triste Porque es un final Es el fin de la travesía de Jean, Kerrigan, Seratul y Artanis Y la verdad Los voy a extrañar Descansen chicos Se lo han ganado Bueno al menos aún están en Heroes of the Storm Con lo que no es como que se fueron tan lejos Para empezar por suerte Y ahí lo tienen Mis 10 Bueno Técnicamente 11 mejores juegos de 2015 Dios Esto fue cansador Espero que les haya gustado Pero ahora me interesa saber sus opiniones ¿Cuáles fueron sus juegos favoritos de 2015? Ansío ver sus respuestas en los comentarios abajo Y sin nada más que decirles Este es el último player ¡DESPIDIENDOSEMO! ¡CANIJODE! Hey yo de nuevo Quiero tomar esta oportunidad No para avisarles de mi Facebook ni Twitter Aunque si les interesan están abajo en la descripción Sino para aprovechar este momento Y agradecerle a una persona que me viene ayudando desde hace rato Este es Lane Lane es la artista a la que le pido toda ilustración para mi canal Es la que hizo el segmento que usé en la parte de Undertale Y la persona a la que voy cada vez que tengo una idea para algún dibujo que me gustaría usar Ella es una artista extremadamente talentosa Con lo que creo que ya es hora de que me solidarice con ella por toda su ayuda Acá les voy a dejar links para su DeviantArt Y más importante aún para su página de Patreon La cual les voy a pedir de que de ser posible apoyen Ya que la verdad siento que se lo merece Muchas gracias Lane Y muchas gracias a todos por su apoyo durante todos estos años Y ahora sin nada más que decirles Este es el último player ¡DESPIDIENDOSEMO! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!